Este crecimiento que nuestro algor y como el algor de cualquiera son chupones, es lógico que ellos salen directamente de la planta para abajo del injerto, pues lógicamente es comprensional, es una semilla. Y ellos crecen mucho más rápido que el injerto. El injerto de por sí es una rama, como ahí lo pueden ver, es una rama. Que al final le vamos a dar forma de árbol, mediante el desponte, el trutoreo y todo eso es otra cosa. Pero siempre debemos de propiciar el desarrollo vigoroso del injerto. Los chupones siempre, siempre, si los dejamos, ellos crecen con mucho más vigor, salen directamente. Y por ende, es más, van a opacar tanto el injerto que de hecho prácticamente lo pueden matar. Durante los primeros años, los dos primeros años, vamos a hacer la chupona, que de por sí es una poda, el simple hecho de cortar una parte de la planta es una poda. Que le llamemos de chupona, o como querramos llamarle, es otra cosa. Entonces, la importancia radica en que hay que eliminarlos, porque ellos van a opacar el crecimiento del injerto, y el injerto es el que nos interesa. Es el material genético que nos interesa, el futuro árbol que nos interesa. Entonces, debemos de protegerlo y de propiciar su crecimiento mediante la chupona. Bueno, ¿cómo reconocer un chupón a un injerto? El injerto, como es ucho, una rama siempre va a echar rama y hojas en solamente dos direcciones. Igual que si lo hubiéramos en un cacao convencional, una rama. El chupón nos va a echar, para los que hablan bonito, es una filotalgia octoédrica, o sea, nos va a echar hojas en ocho posiciones y vuelve a repetir. Esa es la gran diferencia. De por sí, para cualquier persona, con solo verlo, ahí es notable la diferencia con respecto a las formas como crece el injerto. Entonces, esto es un chupón y eso es un injerto. En una chupona, ¿qué es lo que vamos a hacer? La eliminación. Y ven que es algo completamente diferente, pero el vigor con que crece es sumamente grande, a la par del injerto. Y si lo dejamos, nos va a eliminar el injerto. Entonces, durante los dos primeros años, sobre todo, esta actividad va a ser esencial. Bueno, y pues de eso no quise decir que después nos olvidemos del asunto. Siempre lo vamos a tener presente. Siempre, siempre. Y sobre todo, por abajo del injerto. En ocasiones puede salir arriba del injerto, pero son ocasiones muy remotas, por una cuestión ancestral. Pero, de abajo del injerto, siempre lo vamos a tener presente. Lógicamente, cuando tengamos un árbol más robusto, más grande y todo, productivo y todo, ya no van a tener tanta importancia desde el punto de vista que nos mate el árbol. Pero siempre hay que eliminarlos, porque ellos crecen, crecen y crecen y crecen. Entonces, de una vez aprovechamos y le damos la forma a la rama que nos pidió que semeja. Entonces, lo que queremos es que ellos se levante más, para más adelante hacer el despunte.